Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sueños de Fama Bueno, que ha vuelto Dan a esperar un momentito, ahora hacemos el Remember, vale, voy a pararlo Porque es que si no, audición superada, bien Eres una estrella, a los demás actores les entusiasma que vayas a trabajar en este proyecto Nosotros nos ocuparemos de las negociaciones económicas Tú mantén esa voz afinada y practica esos pasos de baile Ay madre, que hemos hecho uno de baile Necesitamos que consigas que la recaudación del fin de semana del estreno sea espectacular Bueno, a ver, aprovechamos, mira, este mensaje me viene bien para hacer el Remember del capítulo anterior Y es que si ya por fin Dan es una superestrella O sea, todavía no tenemos la quinta estrella, pero tenemos la cuarta y eso ya nos convierte en una estrella Bueno, aparte que estamos en el nivel 10 de la profesión de actriz Pero creo que nos convierte en una super mega estrella, o sea, ¿qué somos? Ay, además tengo punto de fama para repartir Celebridad total, somos una celebridad total Y ya cuando nos avisan para los trabajos y demás y nos contratan para las películas y para las series Ya como que notamos el peso de la responsabilidad sobre nuestros hombros Porque la fama pues tiene su lado bueno y es que pues eres conocido, la gente te quiere por lo que haces y demás Pero también tiene un lado malo y es que todos los ojos están puestos sobre ti Lo que hagas se va a juzgar muchísimo Que no debería ser así, no debería ser así, pero la realidad es que es así, pobrecita Dana, ¿verdad? Así que pues vamos a intentar ayudarla a que lo lleve lo mejor posible esa fama Por supuesto, si alguien dudaba que se va a acabar la serie porque Dana haya conseguido la cuarta estrella No, o sea, tenemos que llegar a la quinta estrella y luego ya veremos a ver qué es lo que hacemos, ¿vale? Porque recordar que Sueños de Fama pertenece a Enredos en Familia, que es el legacy del canal, ¿vale? Entonces yo tenía pensado cuando acabemos la historia de Dana como actriz Dar un pequeño descansito, unas vacaciones a la serie de Enredos en Familia Y luego volver con más fuerza en siguientes generaciones No nos vamos a quedar solo en la cuarta estrella, ¿vale? Que es que yo sé que algunos me pusisteis en comentarios Si a lo mejor al llegar ya casi al final, pues que íbamos a finalizar la serie y demás Digamos que vamos a finalizar la serie, la etapa de... relativa a rumbo a la fama, ¿vale? Pero se queda ahí abierta la posibilidad de seguir con el legacy, con las otras generaciones Con lo que venga o incluso nosotros improvisando nuevas historias y demás, ¿vale? O sea, que dicho esto, vamos a ponernos al lío Porque hoy nos vamos de vacaciones ¿Os acordáis que como estamos tan contentos? Bueno, ¿dónde está Vega? ¿Vega dónde estás, hija? ¿Vega está en el baño o algo? Vega va al baño, se acaba de levantar Vaya horas, las once y media del sábado O sea, uh, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, mamá, ¿que cuándo nos vamos de viaje? Bueno, pues nos vamos a ir ya Aunque espérate, porque tengo que mirar primero Me tengo que organizar mi agenda Porque claro, a lo mejor yo tengo que volver a trabajar Pero no pasa nada porque yo los billetes ya los tengo cogidos El alojamiento también lo tengo cogido en Sulani, ¿vale? O sea, he alquilado una villa súper, súper exclusiva en Sulani Que os va a encantar a todos Y ya veréis que guay Que no lo vamos a pasar súper bien Y lo que voy a hacer es esperarme a hacer esto De ensayar escenas románticas y explorar la emoción vacilona y todo eso Pues con la familia Porque podemos aprovechar y que nos ayude un poco la familia, ¿no? A ensayar y esas cosas A ver, hija de mi vida ¿Cómo vamos a hacer lo de irnos a Sulani? Bueno, pues como os digo Ya lo tienen todo planeado Todas las maletas hechas Nos vamos a marchar Los voy a meter a todos en una unidad doméstica Porque tengo el Master Command Center Para meterles a todos en una unidad doméstica Así que espero que el juego no pete Y espero que vaya todo bien Pero cruzar dedos por si acaso Bueno, pues tras coger unos cuantos aviones Un poquito de jet lag Y esas cositas Ya estamos en Sulani Mirar, bueno, de hecho aquí nuestra chica Nuestra vega ya se ha puesto cómoda La tía ya se ha puesto ahí Vuelta a vuelta Hija, espero que no estés tomando el sol No, se está relajando A ver si va a tomar el sol Espera, ¿realizar salpicadura? Tomar el sol Hija, tómate el sol un poquito Claro que sí Pero te vas a poner un poquito de crema o algo O no, bueno, estás quemo así Lo mismo nos echa crema Por cierto, si veis Sims random pasando por mitad de mi casa Pues no sé por qué lo hacen, ¿vale? Creo que tiene algo que ver con este solar Yo que había cogido este solar Porque es como el que está como más apartadito Dentro del, digamos, el cogollo de Sulani Pero no hacen más que pasarme por dentro los lugareños En fin, o sea, mucha intimidad no vamos a tener Esperemos que lo de las visitas y todo eso De el momento... Del momento Dana Y todas esas cosas no nos la líe A ver, madre mía, ¿quién viene ahora? Hola, siempre es un placer ver caras nuevas en el barrio Madre mía, que vienen los que vienen a darnos la bienvenida Hola, ¿qué tal? Somos lugareños Os vemos que acabáis de llegar Y pues si necesitáis una guía turística O que recomendemos lugares para ir y demás Ah, pues muchas gracias, qué majos todos Bueno, vamos a hacer recuento de la familia Porque como veis aquí abajo No sé si explotará Espero que no me explote el PC Porque he cambiado con el Master Command Center Que para que pueda tener más en la unidad doméstica Tampoco son muchos más Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Vale, os uno más Tampoco creo que pase nada Pero bueno, por si acaso Vamos a hacer recuento Tenemos a Bianca que se nos ha ido a trabajar Ha sido culpa mía De hecho, además, la pobre está como malita Pobrecita mía Así que volverá O sea, llegará más tarde Ya aquí a Sulani Porque pues no ha podido evitar Tener que trabajar hoy ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí a la matriarca La madre de Dana Ya sabéis que Para los que no hayáis visto enredos en familia Vamos a hacer un breve árbol genealógico Para que lo tengáis claro Dana que es la madre de Dana, ¿vale? Y, perdón, Bianca Que es la madre de Dana Madre mía Luego tenemos a Dominic Dominic está por aquí Que también está muy majo él Tengo que ponerle una ropa Un poquito más de Sulani Que este se me ha pasado Todos los demás van vestidos Pero él no debe de ser que vaya mucho Hijo, ¿por qué no te metas Nadas un poquito O nada de forma vacilona? Claro que sí A meterse al agüita un poquito Claro que sí Dominic ya sabéis Que es el padre de Lía, ¿vale? Y de Leo también Y Bianca también, ¿vale? O sea, los tres hijos Digamos que son Dana Lía y Leo Leo es de los dos ¿Vale? Por eso es el pequeño Porque Bianca y Dominic Se casaron Después de conocerse Y de convivir Con sus dos hijas ¿Vale? Con Lía y con Dana Y Lía y Dana No serán hermanas de sangre Pero como si lo fueran ¿Vale? Porque Lía Que está por aquí Por supuesto No nos podía faltar Le está haciendo un masaje A su hermano Me encanta A su hermano pequeño Le está haciendo un masajito Lía pues es Hija de Dominic Y como os digo No es hija de Bianca Pero como si lo hubiera sido Porque al final La madre de Lía Uy, que no le ha gustado La madre de Lía Ya sabéis que pasó mucho de ella Así que Pues nada Una pena Venga, hasta luego Que es que sois muy pesados Por favor Que es que me he cogido yo Una villa privada Para que no me deis por saco Y no hacéis más Que darme por saco Ay, ay, ay Madre mía Ya se está quemando Aquí nuestra amiga ¡Qué madura incipiente! ¡No! Toma el Deja de tomar el Solanda Que te estás achicharrando Loca Bueno Pues prosigamos También tenemos por aquí A Marcus ¿Vale? Marcus no es de la familia Valerius Piscatello De ahí el nombre De la familia Valerius Piscatello Porque fueron como dos familias Que se unieron Y por eso Se llaman así de largo ¿Vale? Y tenemos aquí a Marcus Que es el nuevo novio El nuevo novio Entre comillas Porque ya llevan bastante tiempo Pero digamos Que no es su primer novio No es el padre De su hijo De Aster Que está por aquí Pero es su novio Su pareja Su amorcito Y de hecho Pues quiere hacer Nikiñiki con Liam Me parece muy bien Marcus ¿Cuál va a ser Vuestra habitación? Vamos a ver Vamos a intentar Compartir habitaciones Un poco Aquí pueden haber Unos niños A ver qué habitaciones Hay por aquí Aquí hay una De matrimonio Yo creo que esta Se la podríamos dejar A lo mejor A los tortolitos ¿No? Asignar cama Asignar lado izquierdo A Marcus Y le vamos a asignar El lado derecho A Lía ¿Vale? Porque como son tortolitos Pues bueno Que disfruten un poquito De sus vacaciones De sus vacaciones Claro que sí Luego tenemos aquí Otra mini Mini Suit también Que van a ser Pues obviamente Para Dominic Y Bianca Claro El lado izquierdo Para Dominic Y el derecho Ahora cuando venga Bianca Porque la pobre Está en el trabajo De hecho La vamos a traer Aunque sea un poquillo Capón A ver Irse pronto Venga Irse pronto Sí Venga Que se venga ya Hombre Claro que sí Que ella ha trabajado mucho Y este va a ser tu lado Asignar lado derecho A Bianca La pobre Bianca Viene un poco enferma Madre mía Que te habrá escogido Mírala La varicela O algo así Ay Dios mío No sé si tenemos algún ordenador Para pedir Ah bueno Sí Creo que aquí arriba había uno Sí Hay uno Vale Pues a ver Que te vas a pedir unas medicinas O no sé si alguna Tendremos alguna En el inventario Mira Dominic lleva un porrón De medicinas Claro que sí Bueno Dominic Ya sabéis que era el que se quedaba En casa cuidando de las niñas Entonces pues Tiene toda la lógica Que lleven porrón de medicinas Porque siempre pues las niñas Se ponían malas Y claro Tomar medicina Venga va Bueno están haciendo aquí Están relajándose Descansando El jet lag Ha sido fuerte Vale Porque han estado muchas horas En el avión Hija tú también Relájate un poquito Ya te has tomado la medicina Mira pues ponte un poco más fresquita Sabes lo que te quiero decir Es que no sé si te hemos cambiado A ti el atuendo No No te hemos cambiado el atuendo Bueno mira Te puedes poner esto de momento Esto sí Esto sí te lo hemos cambiado Miradla que monísima está Nuestra Bianca Que es la Es una reina Es la reina La familia ella Venga vente para acá Anda Claro que sí Bueno yo creo que ya Hemos Hemos pasado por todos Bueno Leo Por supuesto a Leo Ya le conocéis Es el hermano pequeño De Dana y de Lía Vale el hijo pequeño De Bianca y de Dominic El que ha unido finalmente A la familia en su ser Y luego ya tenemos A la siguiente generación Que serían Vega Vale que sería la tercera generación Porque Leo aunque sea pequeño Y de la misma edad que Vega Pertenece a la segunda generación Vale En esta tercera generación Tendríamos a Vega Vale que es Nieta de Bianca y de Dominic Hija de Dana Vale Y también tendríamos a Aster Que es el otro nieto Que tienen Bianca y Dominic Que es hijo de Lía Vale Y con esto pues terminaríamos Y por supuesto tenemos aquí A Audrey Que también nos la hemos traído Por supuesto Los gatos familiares No nos los hemos traído Porque ya sabéis Que los gatos sufren mucho En este tipo de cambios No lo llevan bien No es lo mismo que un perro Que le podemos traer Y es un poquito más fácil de llevar A ver Que le pasa a este perro Por favor Que te pasa Vamos a ver Más opciones Cuidado de mascota Pedirle que vaya a hacer Cambiar a tuento Pedirle que vaya a hacer Sus necesidades A lo mejor tiene hambre Porque a lo mejor No nos hemos traído algo Para que él coma Espérate Ella perdón Bueno ya le hemos puesto De comer a Audrey No vaya a ser que sea eso De todas formas Mira Marcus Ya que estás aquí Puedes llenarle a Audrey Esto por fin Y le vamos a poner Una frecuencia De funcionamiento De cada Yo que sé Cada tres horas A lo mejor es mucho Pero bueno Cada tres horas Yo creo que está bien Bueno chicos Oye ¿Por qué no nos venimos Y montamos algo en la piscina? No sé si tiene esto Barbacoa Bueno tenemos aquí Hasta una pista de baile Una barra Si si hay barbacoa Si hay barbacoa De hecho están haciendo Unos perritos calientes Oye ¿Por qué no venís aquí? Llamar a comer Y vamos a comer todos No sé si vamos a poder Entrar todos aquí Me da a mí que no Pero bueno Que se vayan sentando Como buenamente puedan Necesitaremos otra mesa Y no sé si con otra mesa Podríamos todos Audrey tiene hambre Pues Audrey Hija a comer Pues si tienes la comidita Mujer Ay la pobre Que tiene hambre Bueno Dana se nos ha puesto Lo que viene siendo De Sulani Mirarla Fresquita Fresquita Muy tropical Dominic también Está por aquí Dominic hijo Con tu micro bañador Madre mía Nos vas a traumatizar a todos ¿Qué te pasa a ti? Fan condescendiente Dana acaba de recibir Dana acaba de recibir las burlas De un troll de internet Y ahora se está autocuestionando Sería culpa suya Que se filtrase Su número de teléfono Ay Dana ¿Cómo va a ser culpa tuya? Hija No es que la gente en internet A veces es muy mala Sí Siéntate Venga Siéntate un poquito Va Siéntate a comer Por cierto Creo que hay un mod Que me lo tengo que descargar Sin falta Que hace que tus sims No coman de pie ¿Vale? Que se vayan a sentar Siempre a comer O sea Creo que eso es necesario Para la vida de todos Vamos Por lo menos Para mi juego Es súper necesario Bueno Están bastante animados La cosa promete Van a ser unas buenas vacaciones De hecho Mirad Ya tengo planificada Toda la semana de vacaciones Lo único que ya sabéis Que Dana Al tenerlo de El papel este Que nos ha salido ¿No? Pues Tenemos que hacerlo No nos queda otra Los actores y las actrices Pues muchas veces No tienen vacaciones Como tal Pero bueno Ya os he dicho Que nos van a poner Desde el estudio Un jet privado Para que Dana Pueda ir Sin tener necesidad De hacer escalas Ni ninguna movida Ni nada Y además Súper rápido O ultra velocidad Así que en un par de horas Estará en el estudio Grabará Lo mejor que pueda Que por cierto Dana Tienes que ponerte al lío O sea Bueno Te están meando Vete primero al baño Diversión un poquito Hombre Pero yo creo que puede ser divertido ¿Por qué no haces con Vega Algún performance En plan ¿Qué es lo que había que hacer? Ensayar escenas románticas Pues oye O con Lía Podrías ensayar escenas románticas Con Lía Podría ser Por ejemplo Lía ¿Dónde estás? Hija Me parto con Lía Mirad Lía Está más a gusto Que un arbusto En serio Es que está más a gusto Escucha Lía Vamos a ver si podemos hacer Interpretar escenas románticas Venga Vamos a interpretar una escena romántica Lía ¿Te pones conmigo por favor? Que tengo que interpretar una escena romántica Y la interpretamos todos De la película que tengo que grabar ¿Te importa? Eh Lía Venga Lía Va Salte del baño Y déjate el ordenador Bueno Lía Lía ya sabéis que se puede coger las vacaciones Porque es autónoma Pero a la vez nunca deja de trabajar Es algo que le pasa a los autónomos Que bueno Es lo que hay Ya sabéis que es programadora autónoma Así que bueno Lo mismo le sale algún currillo que hacer ¿Te quieres estar quieta Lía? ¿Dónde estás tía? Ah bueno que se ha venido aquí Vale bueno que necesitan más espacio Venga aquí va A ver a ver Por favor acercaros Acercaros Que voy a hacer La nueva habilidad de actuación de Lía Ah claro que Lía también Adquiere habilidad de actuación Pues mira oye Lo mismo la viene hasta bien para su curro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás preparada? Venga va Vamos al lío A ver a ver Uh Claro que sí Muy bien Bravo 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 Muy bonito Muy bonito ha quedado ¿Qué tal? ¿Ha ido bien? Bien Ay me encanta cuando se abrazan Ay ay que te parte la espalda Dana Ay muy bien Claro que sí Bien Bueno pues perfecto ¿Y esto ya nos sirve? ¿O no nos sirve? Ah o sea más escenas románticas Pues me queda con otro A ver con quién ensayo escenas románticas Con Marcus Marcus ¿Te importa que hagamos una escena romántica? ¿O eres un poco? Así como Eh Vergonzoso Ah no no A mí me da igual eh Yo me apunto a lo que sea No 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 De hecho yo Hasta pequeñas clases de teatro O sea no te pienses que no Bueno están aquí toda la familia reunida Me encanta ver A esta familia de nuevo reunida eh O sea la voy a disfrutar un montón Creo que están viendo una película Creo que sí Están todos viendo una película aquí en familia Pero Dana hija Tienes que hacerlo de las escenas románticas Y ponerte vacilona O sea Porque no te pones un poco vacilona con Mira te vas a poner vacilón con Aster un poco Vamos a ver Bueno estos dos Os queréis ir a la Iros a vuestra suite Por favor os lo pido Que estéis muy pesados Mírales Mírales Vaya Madre mía Nos va a odiar Aster nos va a odiar ¿Por qué estamos coquetos? No hay quien lo entienda Interpretación Ah es por la interpretación Vale vale Que ya me estaba asustando yo No no eh Hombre Que está aquí Robert Pero que ha venido sorpresa Robert Madre mía Me voy a hacer yo todas las escenas románticas contigo Ven para acá Ven para acá moreno Interpretar escenas románticas Claro que si que me viene Vamos Pero por qué tienes esta cara Que te ha pasado Robert Que ha pasado Mira ya se le ha pasado Venía Yo creo que venía un poco Hasta las narices Del avión Vale O sea es que es un poco pesado el avión Ay que ha venido Robert A vernos por favor Yo no lo esperaba O sea esto es totalmente Improvisado Robert ¿Dónde está Robert? Ay Robert Que has venido Oye que pedazo de De villa Si he podido venir Para pasar esta noche contigo Y darte Muy buena suerte Y esas cosas No voy a poder estar toda la semana Obviamente Me voy a tener que ir a mi casa Porque Grayson me necesita Pero oye Quería pasar unas horitas contigo Claro que si Venga va Oye coja a esta perra por favor Y la Pedir que vaya a hacer sus necesidades Buala Madre mía Que jaleo Tanto sin Me voy a volver loca Ala Maravilloso Gracias 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 Bueno Marcus está diciendo Ay me ha encantado Me ha encantado O sea yo quiero ir un día a verte Actuar Ojalá pudiera No se imagináis Aquí mi amiga se va a la cama Bueno mira Pues es que Sabes que la pasa Que está un poquito La amiga Pues eso Lo que viene siendo Un poquito así Esta va a ser tu Tu cama Venga va aquí Abierta de todo el mundo Claro que si Vamos a hacer Y nos va a ir Y nos va a oír Todo Dios Asignar lado izquierdo Pues vamos a asignarle El lado izquierdo A Dana Y vas a hacer Y con Robert Venga claro que si Bueno Robert Sabes que es que estoy Un poquito yo Con Oye el pobre Robert Que ha pisado la mierda De la otra Es que Estoy yo un poquito contenta Sabes lo que te quiero decir Vente conmigo Y vamos a ver Si podemos Tener nuestro minuto O nuestro momento Minuto Madre mía Pues esperemos que sea Más de un minuto Pero Y esto es igual Claro que si O sea que Que es que El calorcito de Sulani Esas cosas You know A ver Cuantos niki niki simultáneos Va a haber En esta casa Bueno Dominic Y Y Bianca Están durmiendo No sabemos Bueno Están durmiendo Bastante frescos Así que lo mismo También ha caído Claro que si Bueno Chicos Cuando queráis Arrancáis Que os veo Que estáis ahí Muy parados Esto es igual Que Hacemos niki niki Cariño Que Va mujer Vamos a hacer niki niki Romántico Estrechar entre los brazos Claro que si Ahí estamos Romántico Besar Besar Y romántico Vámonos Hacer niki niki Que yo ya te lo he dicho Pero es que como que lo ha anulado O algo Hacer No en la madre No en la de hidromasaje No No porque eso está Bueno a ver Di que si Que el día es muy lanzada Vamos a hacerlo en el de hidromasaje Que no se va a enterar nadie Hacer niki niki con el día Venga Vamos al día A ver que es lo que sale Antes Bueno Aquí está habiendo Más que palabras Madre mía Es que O sea No me creo que Robert Se haya venido Solo para hacer niki niki con Que bonito Que romántico También A ver Que Estás un poco cansada Bueno no pasa nada Tampoco es cuestión de forzar Recibir proposición indecente A ver Bueno claro que si Nos interesa Lía creo que sigue teniendo colmillos No se porque Ande van Ah que van a hacer niki niki al final arriba Ay dios mio Bueno pues nada Claro que si tu donde quieras ¿Donde vais? No 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 Pero donde vais Vamos a ver Que os pasa En serio Espérate No Tiene que ser en esta cama Si es que No hay camas suficientes Pero que pasa Que aquí no pueden entrar Ah vale Que no hay puerta Si si hay puerta Que leches Porque no pueden pasar aquí Vale Ya se que pasa Que es que las puertas estas Que son correderas Si las pones al lado de Dan problemas Vale O sea suelen dar problemas Yo que se Las han programado así de mal Así que les he cambiado la puerta Por una de estas Y ya creo que darán Menos problema Aunque estos han podido pasar Pero es que estas puertas Que se corren para un lado Si hay un objeto al lado Pues empieza a dar Bastante problema La verdad que si Yo ya lo he comprobado Varias veces Ya sabéis que luego En cantos de sirena Lo tenía todos los días Ese problema Por favor Os podéis ir un poquito A intimar a otra parte O sea Eres mi hermana Y te quiero Pero tanto no Sabe lo que te quiero decir Un poco Que corra el aire Avergonzada Claro porque os ha pillado Resultado pobre Ese niki niki No ha ido tan bien Que bochorno Robert Bueno habrá sido el jet lag Robert que ha pasado Robert también está un poquito Bueno me voy a mi casa O algo Se va a casa Se va Creo que si que Robert se va Ay dios mio Que ha pasado chicos Bueno bueno Robert creo que ha tenido Un problemita O algo Me parece a mi Algo ha pasado O sea El calor La humedad Los aviones Tanto tiempo sentado A lo mejor Ha sido lo que ha pasado Robert Tú no te preocupes Hijo Tú no te preocupes Oye que eso Eso pasa hasta en las mejores familias Tranquilo No pasa nada Dana se ha quedado un poquito así Pero bueno Se va a pegar un baño relajante Y luego se va a ir a la camita Y no pasa nada Tú tranquila Por cierto Nos podemos poner vacilones Aquí en el espejo Charla Darse una Hombre date una charla motivadora Parece que lo necesitas Así que Venga Date una charla motivadora Claro que sí Tú puedes Mujer Son las 5 de la mañana Estaría Explorar emoción Aleluya Que está aquí Míralo Y yo aquí buscando Explorar emoción vacilona Venga Explora Explora Va Ya Ah vale O sea que primero la explora Madre mía Pues mira Con el primero que esté levantado Leo está levantado No pues con este Lo vas a explorar Te vas a poner a hacer Interacciones graciosas Creo que eran No Claro que sí Venga Bueno Y estoy durmiendo aquí Que me cuentas Que me estás contando Pero han hecho Ñiquiñiqui estos Bueno y la otra A ver Estos tienen un problema Eh O sea Que os está pasando Tenéis un problema Porque no es normal Uno tirado aquí En la otra De verdad Que es una cosa Eh Dana Has podido contar la historia Ah sí 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 La está contando La está contando Vale vale La están contando Chiste malo No hay nada tan pesado Como un chiste mal contado Ay Dios mío Y con agobio familiar Venga Vente aquí Y nadas con Eh Con quién Con Aster un poquito Va Y con Audrey Venga Todo es para el agua Va Bueno Vega ¿Venga dónde estás Venga dónde estás hija Vega dónde está Ah Vega Que estaba todavía Dando un paseo Con Ay Dios Que Audrey se ha perdido ¿Dónde está Audrey? Oh Madre ¿Dónde está? Ah no 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 Vale Han vuelto solos Madre mía Qué caos A ver Yo entiendo Que esto va a ser Un poco caos Al principio ¿Vale? Pero tener La mente abierta Mira cómo es Es que me la como Por favor Es que es la cosa Más bonita Y mira el otro Bueno Tienen ganas de playita Estos chicos Pero Bianca les ha dicho Que hasta que no bajen Todos Se despierten Todos Y esas cosas Que no se bajen A la playa solos Porque estos chicos No han venido No han nada o nunca En el mar abierto Y a ver si les va a pasar Algo o algo O sea Va a haber tiempo Para todos Para todos No os preocupéis Vamos a hacer actividades De agua Vamos a ir a comer A restaurantes Vamos a irnos Si podemos Algún spa O algo O sea Vamos a hacer muchas actividades En familia Que para eso Estamos de vacaciones No os preocupéis Me vienes aquí un poquito A tomar el sol A ponerte morenito A ver Leo está un poco rebotado Porque le hubiera gustado Pues que hubiera venido Su novio Ya sabéis Que está saliendo Con Alejandro Lápida Y aunque Dana Se lo ofreció A Bianca Pero Bianca le dijo No, no, no O sea Déjate de rollos Porque hoy estás con Alejandro Lápida Y mañana estás con otro Y no O sea De momento No nos fastidien Las primeras vacaciones Que cogemos en familia Así que vamos a ir en familia Y ya está Uy, uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Creo que sí Sí, sí, sí Esta chica no sale sin el bot ¿Qué estás haciendo deberes? Es que de verdad Por cosas así Te dicen que eres responsable Es que no puede ser contigo Deja los deberes Hombre Claro que sí A ver Elige una de las siguientes propuestas Bueno, bueno Bueno, antes de que se me achicharre Leo que es un poquito más consciente Que su sobrina Vamos a aplicarle factor solar Y tú te vas a venir Un poquito por aquí Ella ya sabéis que va un poco por libre Y se va a bajar la primera a la playa Porque pasa de todo el mundo Y vente aquí Te vas a venir un poquito aquí Claro que sí Y vas a hacer un poquito La de badear un poquito Y mientras vas a ¿Qué hay que hacer? Grabar vídeo, ¿no? Iniciar grabación Pues iniciamos una grabación Claro que sí Empezar grabación de Ah, vale Que esto es para grabar a otro No Iniciar grabar Grabar vídeo del barrio Eso, pues venga Grabar vídeo del barrio Te vas a venir aquí Y vas a grabar un poquito Mirarla Ella, que divina Se nos ha puesto su bikini Y su peinado maravilloso Para bajar a la playa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía Estoy blanca, blanca Nuclear Compara con los de Sulani Madre mía Blanquísimos estamos Es que Dios mío Yo ahora mismo Me siento muy identificada Con Vega Porque yo soy blanca Nuclear también Venga, va Que nosotros podemos Ala, a grabar un poquito Y yo mientras este graba Pues me voy a meter Un poquito por aquí Ir aquí Un poquito Claro que sí Mi primer momento En la playa O sea Te estás poniendo mala No me digas eso Bueno, ¿qué? ¿Nos bajamos a la playa? ¿O qué pasa, familia? Bueno, esto es que Hay que ponerles un atuendo Para bajar a la playa O algo Porque creo que no tienen Vamos a ver Dreser Vamos a ponerles Hombre Vamos a ponerte esto, hija Así Para bajar a la playa Maravillosa Claro que sí Y bueno, ¿cómo están? Esto es en una segunda luna de miel Lo están disfrutando tanto Dominic y Bianca De verdad Y es que son maravillosos A ver Cambiar atuendo ¿Y tú qué tienes? Pues venga Que nos vamos, familia Nos vamos a bajar todos a la playa A ver si podemos hacer un grupo Va a ser difícil Pero vamos a intentarlo A ver, Vega, hija Me da miedo que Vega se ahogue Es un miedo real Que tengo con Vega ¿Sabes? Que se ahogue aquí ahora Eh... O sea Es que me... Si quito esto Lo anulo Vuelve el dron ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo hago que vuelva mi dron? Vamos a ver Si le doy aquí Vuelve el dron o algo Posar para fotos Hacer despejar Footing para... ¡Ay! Mira, mira, mira Está por aquí ¿Le veis? ¡Ay! Que me parto Que va solo Claro que sí ¿Ya has terminado? Sí, sí Vídeo de viajes Descripción de vídeo Vídeo de viajes Sulani Claro que sí ¡Hala! Tira Bien, bien Maravilloso Bueno, pues ahora Acompañar... ¡Ay, no! Es que si no la acompaño ¡Ay! Tengo... ¡Qué mal momento! Si no la acompaño a Dana Eh... Seguramente le vaya mal Pero si la acompaño Me voy a quedar sin el... Eh... Sin el dron Bueno, vamos a acompañarla Mira, me arriesgaré A perder el dron Pero al final Nuestra prota es Dana Y hay que acompañarla Que no estoy dispuesta A perder la cuarta estrella Que nos ha costado Sangre, sudor y lágrimas Bueno, pues estamos de nuevo Por del sol, ¿vale? Y la gente está flipando Bastante con... Con Dana Mirarla Como la... La... Eh... Han recibido Aplaudiéndola Y de todo Por favor ¡Qué ilusión! Es que madre mía Con lo que hemos luchado contigo ¿Verdad, hija? Y por lo menos ahora Empieza a tener su... Su... Su resultado, ¿sabéis? Claro A ver qué tal Esperemos que esto no se haya bugueado ¡Oh! ¡Sí se buguea! No me lo puedo creer Me toca hacerlo todo otra vez Pero ¿por qué existe este bug? ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? Madre mía O sea que tengo que hacerlo todo Tengo que hacerlo todo otra vez Dándome toda la prisa del mundo Porque si no No me va a dar tiempo Es decir O sea Explorar emoción vacilona Ya Y empezar a contar chistes Aquí a la gente ¿Sabes? En plan... Eh... Graciosa Presentación Graciosa Y así Y luego escenas románticas Con alguien En plan random Yo qué sé Ay, Dios mío De verdad, eh Qué perezote esto Cada vez que cambias de solar Se reinician las tareas preparatorias Por favor Que arreglen los bugs ¡Oh! Qué horrible Mirad Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Que ya, ya Me caliento y me caliento Vamos a dejar el capítulo de hoy Yo me encargo De hacer las tareas preparatorias Y de empezar la escena ¿Vale? En el próximo capítulo Ya habré hecho Espero que me haya dado tiempo A hacer todas las escenas preparatorias Y que me haya dado tiempo A ensayar todo esto Y todo lo que me piden Y todo lo demás Espero que me dé tiempo No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Espero que me dé tiempo Si no, pues Yo qué sé Veremos a ver Pero bueno En todo caso Yo espero que os haya gustado mucho El capítulo de hoy Sé que estos capítulos Que vienen ahora Van a ser un poco diferentes A los que llevamos Trayendo en sueños de fama Porque normalmente Siempre estamos centrados En Dana Y en Vega Y al resto de la familia No solemos verla Y estos capítulos Sí que son un poquito Para empezar a ver Al resto de la familia Qué ha pasado con sus vidas Y cómo están ellos Y esas cosas Y también para que Los que no los conozcáis Los conozcáis Un poquito más ¿Vale? Así que pues van a ser Un poquito locura Porque va a haber Muchos sim Pero creo que puede ser Muy divertido Nos lo vamos a pasar Muy bien Con esta familia En Sulani Así que yo os animo A que no os perdáis Los siguientes capítulos Y nada más Yo aquí ya sí que me despido No sin antes recordarte Que si te ha gustado este vídeo Le dejes un like Muy gordote Que si no estás suscrito Te suscribas Recuerda que si le das A la campanita Te llegarán bien Las notificaciones Cada vez que subimos Vídeo nuevo Y nos vemos en siguientes vídeos Un besazo enorme Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un besazo enorme